¡Hola a todos! ¿Queréis que nos vayamos de aventura? ¿Quién me ayuda a planearla? ¡Vámonos, vámonos! ¡No soy Gúd! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aventura! Nuevas aventuras ¡Vamos, vamos! Quiero jugar otra vez ¡Arranca la emoción! Voy a ir con Miki ¡Vamos, Miki! No pasaremos bien ¡Seremos diversos! Lo que haremos aún está por bien Pero antes o después En su casa Miki una fiesta hará Vayamos de aventuras Porque todo puede suceder Vayamos de aventuras Ayudando a los demás también ¡Y ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Miki! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Miki! ¡Vámonos, vámonos! ¡No pasaremos bien! ¡Vámonos! Miki Maus, vámonos de aventura Nuevos episodios de lunes a viernes a las 8 y media En Disney Junior Disponible en los principales operadores Hola a los dosis ¡Cuál es el pirate já está muy hermoso! ¡Gracias!